Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y muy honrado por invitarme a hacer este deshueso y presentación del libro, que bueno, es un material muy atractivo y atiende una cosa que nos preocupa desde el punto de vista de la relación de los seres humanos con la biodiversidad, sobre lo cual quizás valdría la pena reflexionar profundamente qué es lo que implica un trabajo como el que se está haciendo aquí. Sí, en relación con el nombre de mi institución, nada más para aclarar y precisar, el Instituto de Ecología es un centro coordinado por CONACYT, hay 26 instituciones de este estilo, coordinadas por CONACYT y llamamos a este conjunto el Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, entonces para darle su crédito también a la institución coordinadora. Muy bien, entrando en materia, lo primero que me llamó la atención de este libro es el título, es un título que en mis prejuicios lingüísticos queda mal, a mí no me gustó esa palabra de rancheo, pero resulta con que si uno ve el tipo de cosas que se escriben en inglés, quizás en otras culturas, pues rancheo queda como que bien, sin embargo yo googleé el asunto de rancheo, resulta con que la Real Academia de la Lengua sí da una interpretación como que suena razonable, para el propósito del asunto, pero otros diccionarios plantean cosas horribles, por ejemplo, hay un diccionario que dice, en el Caribe y en México, rancheo significa saquear, que es precisamente lo que queremos evitar con un planteamiento de este estilo. Entonces, finalmente creo que hay que aceptar la forma como se planteó el título del libro, en aras de ser multiculturales, y a lo mejor nunca la vamos a ganar en las distintas interpretaciones que tienen los términos en distintos contextos culturales, pero sí es importante darnos cuenta que los contextos culturales son importantes, es un enorme mensaje desde el punto de vista de la biodiversidad, de cómo es que la diferenciación de la forma como la vida resuelve sus problemas, es contextualmente pertinente, y lo mismo ocurre con las culturas, y por eso quizás es que observamos que la cultura y la biodiversidad co-evolucionan, que es un tema sobre el cual quizás también valdría la pena reflexionar un poco. Quizás en este mismo sentido, habría que recordar, y una cosa que se trata con mucho cuidado en el libro, es de dónde venimos cuando estamos tratando el tema de los cocodrilos, y por qué el cultivarlos o ser un rancheo de estos organismos, establecer por así decirlo, una relación estrecha entre el ser humano y una especie o un conjunto de especies de la vida silvestre, y eso tiene mucho que ver con que los cocodrilos producen valor para la sociedad, para las distintas culturas, y a través de ese valor, pues se vuelven apetecibles para su uso económico, y durante mucho tiempo, en la década de los 60's, realmente el ser humano, y en estas regiones, en México sin duda, llevamos a las poblaciones de los cocodrilos al borde de la extinción, a través de su explotación en forma incontrolada y desmedida, y eso requirió una serie de acciones, de las cuales se hace un recuento en el libro, y que les invito a revisar. Me parece que es muy interesante el planteamiento que en este documento se hace, de la forma como las naciones se han organizado para evitar el daño excesivo a la naturaleza. Cosas que vemos en otros organismos, desgraciadamente el tipo de cosas que le estamos haciendo a los tiburones, cosas que están pasando con los elefantes en África, en fin, otra serie de organismos que a través de nuestra intervención sobre sus poblaciones, pues generamos problemas. Entonces, el control del uso no regulado de estas poblaciones es todo un asunto. Entonces, ya entrando al tema del manual, está un recuento muy específico de cuáles son los aspectos de estas poblaciones, que tienen que ver con un uso responsable de estas poblaciones, que siguen teniendo un valor para la sociedad, y que son fuente de riqueza y quizás de sustento para las poblaciones, que puedan hacer un uso apropiado de este recurso. Se tratan temas como, por ejemplo, para empezar, el conocimiento de cuáles las especies que son susceptibles de aprovechamiento, las distintas condiciones de valor que generan en el mercado los distintos grupos. Me llamó la atención saber que los cocodrilos cercanos al mar, los que viven en contextos marinos, son los más apreciados, y los segundos más apreciados son los cocodrilos que tenemos aquí en este país, que viven en agua dulce, sorprendentemente, en agua salobre, pero que tienen características muy apreciadas en el mercado. La siguiente cuestión es, bueno, para tener una relación saludable con el aprovechamiento de cualquier especie natural, pues tenemos que conocerla. Entonces, aquí en este manual se hace un esfuerzo muy detallado de cómo generar información útil para cuidar la conservación de estas poblaciones, pero también para conocer el negocio, que tienen que ver con el monitoreo de las poblaciones en el campo y para saber qué nivel de aprovechamiento se puede hacer de estas poblaciones. A través de esta información se generan datos como las tasas de aprovechamiento posibles, de tal manera que lo que se busca es que lo que tomamos de la naturaleza no afecte la posibilidad de mantener a estas poblaciones en sus condiciones naturales. Luego quiero regresar a este tema de mantener a los ecosistemas no dependientes, digamos, de la intervención humana. Específicamente un tema de interés es que lo que vale la pena aprovechar no es tanto a los animales adultos o ya desarrollados, sino tomar los huevos de estos animales en los nidos y llevarlos a condiciones controladas, en donde se puede garantizar un éxito de obtención de animales mucho mayor que lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, el tema de generar información sobre específicamente cómo es que están los nidos en la naturaleza, cuánto de esto se puede aprovechar, etcétera, es tema también que se desarrolla en el manual con mucho detalle. Se hace un recuento sobre cómo manejar estos nidos de tal manera que no se afecten las poblaciones naturales, al mismo tiempo que se genera un flujo de potencial económico para los usuarios responsables que hagan uso de estos enfoques y de estas metodologías. Finalmente, esto genera un procedimiento, entonces, a través del cual se toman animales de la naturaleza, se llevan a un proceso, digamos, de laboratorio controlado de producción de individuos, que son desde cocodrilos muy bellos, chiquitos, que son animales hermosos, de los cuales hay unas fotografías bonitas en el libro y que algunas personas los gustan tener como mascotas, quizás sin pensar que esos animales crecen, ¿verdad? Y esos animales luego crecen toda la vida, me decía Ezequiel, ¿no? O sea, que si uno conserva un cocodrilo 50 años, es un animal de muy respetables dimensiones. Casi 4 metros, pues es más difícil que la relación que tendría con un perro. Esa es una ruta de uso, digamos, o del establecimiento de esta relación de los seres humanos con este grupo de especies, pero hay otros usos que tienen que ver con, por ejemplo, con el uso de la carne del animal. Yo he probado carne de cocodrilo y no me pareció tan fantástica, ¿no? Habrá que ver en distintas variedades, ¿no? En fin, la piel tiene mucho valor, platicando con gente, ¿no? Cuando les decía yo que iba a venir a hablar sobre cocodrilos, me ponían ojos del tamaño de platos y me decían, pues que sí tiene mucho precio, por lo menos, ¿no? No sé si valor, porque a lo mejor allá hay que distinguir entre valor y precio, pero la piel de cocodrilo en botas, por ejemplo, me decían que en León, Guanajuato, viene mucha gente a buscar botas de cocodrilo y están dispuestos a pagar cantidades exorbitantes de dinero por estas botas, ¿no? Y me contaban anécdotas, ¿no? De un, vamos a decir, norteño, sin que yo esté usando un afán peyorativo en ese término, pero que le decía a su hijo que le habían gustado unas botas X, ¿no? Le decía, no, sí están bonitas, pero no son de cocodrilo. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Las patas enteras de cocodrilo tienen aprecio en el mercado en China, en fin, ¿no? Hay muchas otras formas de generar flujos económicos a partir de estas poblaciones. Muchas veces, en conversaciones públicas en las que me han invitado, me pregunta la gente que cómo es… o sea, que es muy bonito esto de que vengamos los biólogos a echar rollos sobre la biodiversidad y la importancia de su conservación, etcétera. Pero me dicen, bueno, ¿cómo es que realmente podemos sacar valor usando a la biodiversidad? Es una pregunta muy extraña que le hagan a uno, ¿no? Porque todo lo que comemos prácticamente viene de la biodiversidad de una manera u otra. Una gran proporción de lo que vestimos viene de la biodiversidad. La forma como construimos nuestras casas nos establece una relación con la biodiversidad. Las botas de cocodrilo, que algunos gustan ponerse, nos relacionan con la biodiversidad. Entonces, es extraño, ¿no? Que la gente se pregunte si hay la posibilidad de generar flujos económicos entre los seres humanos y la biodiversidad, cuando en realidad es tan cotidiana y patente que más bien lo que tenemos es una ceguera, ¿no? Aquí, entonces, finalmente para concluir a lo que quiero llegar es a que la relación de los seres humanos con los ecosistemas, pues es inevitable. La trama de la vida, la forma como llegamos a ser a través del proceso evolutivo, que ha sido la construcción de un árbol de millones de años y que ha sido a través de mantener líneas de parentesco entre todos los seres que habitan el planeta, nos vincula intrínsecamente con la naturaleza. No somos otra cosa más que biodiversidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar formas responsables de generar flujos económicos y socialmente o culturalmente aceptables para establecer esta relación con la naturaleza. Los seres humanos, aunque domesticamos plantas y animales y generamos cierto grado de variabilidad genética en estos grupos, en realidad ninguna actividad humana hasta ahora es productora realmente de biodiversidad. La única forma de producir riqueza biológica es mantener a los ecosistemas vivos y en funcionamiento. Los ecosistemas son fábricas de biodiversidad. Y si no somos conscientes de que tenemos que establecer la relación con la naturaleza de tal manera que mantengamos la vitalidad de los ecosistemas presente, vamos a perder la biodiversidad. Y eso sí es muy grave, porque perder a la biodiversidad es perdernos a nosotros mismos. Y con esto concluyo. Pues quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes. Veo que sí hubo interés y eso nos motiva más para seguir con esto. Quiero comenzar también agradeciéndole a la CONAVIO, particularmente al biólogo Ezequio Benítez, a todo su equipo de trabajo, porque creo que la decisión de asignarnos a Juan Carlos y a mí como los compiladores les ha de haber costado mucho trabajo. Porque no somos los únicos, no habemos un grupo creo, aunque reducido, que sí pudiera haberlo hecho. Me llama la atención una cosa que dijo el doctor ahorita en cuanto al término rancheo. Y como dice, es un término que nosotros copiamos de los americanos o gringos, no sé cómo decirles. Pero si vamos en ese sentido, resulta que con los trabajos de monitoreo que también realizamos para CONAVIO, en cuanto a dónde encontramos los cocodrilos, ni siquiera fue en el pantano, cocodrilos del pantano, que es el nombre común. De ser así, tomando los datos de las bases de CONAVIO, debió de haber sido su nombre común, cocodrilo de manglar. Porque es donde más encontramos cocodrilos. Es eso. Y bueno, ya hablando del libro, para mí fue un orgullo, porque en este libro oficialmente hay 15 autores. Pero en este libro no trabajamos 15, trabajamos más de 50 gentes, entre investigadores nacionales e internacionales. Y de las cosas que me han gustado es que todas las críticas fueron buenas y positivas. Hasta el momento no he escuchado a alguien que diga, está mal. Es un trabajo que nos costó tres años. Comenzamos a platicar y todo desde el 2015. Fue las primeras reuniones que tuvimos, trabajamos. El juntar toda la información. Esta información tiene más de 100 citas. Y otra de las cosas, este libro, todas las citas que están aquí, fueron verificadas por CONAVIO. Que es una de las cosas que, no me imagino el trabajo que les ha de haber costado. Porque cada texto que pusimos, ellos buscaron las citas originales y verificaron que realmente lo que está escrito aquí, lo hayan dicho los autores citados. Yo creo que es de los pocos trabajos en donde se ha logrado eso. Todo. Cuidaron la calidad, las imágenes. O sea, yo estoy enamorado. Este, no sé, oficialmente sería mi quinto hijo. Este, y creo que es al que más quiero ahorita. Sí, es malo decir, no, pero porque mi hijo está por ahí y me va a decir mamá. Pero, bueno, particularmente es eso, ¿no? Yo quiero agradecer esto, el que me hayan dado la oportunidad de ser parte de este libro. El que tengamos a la gente, creo que los que estamos, pusimos aquí nuestro corazón, nuestro esfuerzo. Y otra de las partes importantes que también me dijeron, poner de acuerdo a bastante gente para trabajar. En todos los grupos creo que hay egos, ¿no? Y este libro, Tichel me lo dijo muy bien, ¿no? Fue, es un libro de autores con alguna categoría académica alta. Y no hubo egos, es un libro escrito por amigos, ¿no? Aquí ya vemos varios autores todavía también. Los escribimos amigos, creo que eso nos ayudó. Digo, fueron tres años, pero una obra de esta calidad yo creo nos hubiera costado mucho más. Si no echamos abajo los egos. Y resaltó nuestra amistad, ¿no? Yo creo que en este libro, pues dejamos de ser colegas, somos amigos todos, ¿no? Eso es prácticamente lo que yo les quisiera decir. Y agradecerles a todos, ¿no? Gracias, Esiquio. Gracias. Gracias a todos, Manuel. Todos, por favor. Gracias a todos. Gracias. Antes que nada, pues dar los agradecimientos, ¿no? Porque esto, como dice Gabo, mi buen amigo Gabo, este colega, lo conozco desde hace 18 años. De hecho, fue la primera persona que fui a pedirle información en la UNAM cuando estaba con lo de mi tesis de biología. Esto ya tiene más de 18 años, cerca de 20 años que conozco a Gabo. Cuando me dijeron que podía trabajar con él en hacer esta parte y mi parte de experiencia en Criadero, poderla plasmar en lo que es un libro de rancheo, pues fue lo que me incentivó. Con también mayor incentivador de todo, pues mi esposa, Tichel Vázquez, la bióloga Tichel Vázquez, especialista en incubación de obo de Moreletti, la cual también autora de un capítulo. Y darle muchas gracias a Conavio, que me tomó en cuenta, Ezequiel Benítez, en participar en este protocolo de rancheo. El apoyo también de mi empresa, Cocodrilos Maya, Marco Antonio Novello, por darme el apoyo necesario. Hasta financiamiento para poder asistir a varios lugares que tenían que ver con la realización de este protocolo. Gracias a todos los autores, como dijimos, más de 50 autores, expertos que estuvieron dándonos apoyo con comentarios, expertos internacionales, no se encuentran con nosotros, pero un grato placer haber trabajado con comentarios, pláticas que tuvimos con Jace Perrin Ross. Fue algo increíble pasar esa etapa. Muy contento aquí con lo del protocolo de rancheo, se unen muchísimas cosas en este libro. La parte principal que es la conservación del hábitat, donde viven los cocodrilos, poder realizar un aprovechamiento estable de las especies. Y además de esto, con toda la información que se procesa, que se tiene, y el trabajo que se ha realizado por más de 20 años en la conservación del cocodrilo de Pantan. Y llegar al punto donde han pasado varias etapas, desde sacarlo de listas rojas a la especie de cocodrilo morireti, cambiarlo de apéndice, romper varias barreras de comercialización. Hasta llegar al punto donde quitamos la cuota cero de cocodrilo morireti, y entramos en una parte de aprovechamiento ya del hábitat del cocodrilo, y lo que va a ser el rancheo de huevo, para un proyecto piloto muy importante aquí en México. Empezar con esta parte que tenemos la recopilación de muchos países, donde son historias de éxito. Hubo información que tenemos desde Australia, Estados Unidos, Luisiana, proyectos de éxito con lo que es el aprovechamiento de estas especies, llevarlas a un sistema de rancheo y ayudar en su recuperación. En el caso de cocodrilos, estuvieron amenazados no sólo en México, en Australia estuvieron a punto de extinguirlo. Estados Unidos también le pegaron muy fuerte, también estuvo en proceso de extinción el alligator, y gracias a los proyectos de rancheo en estados, y empezaron con proyectos piloto, recogiendo 100, 200 huevos, y actualmente se pueden recoger y aprovechar más de 40 o 60 mil huevos en estos países. Son historias de éxito. Tomamos toda esa información, tenemos ya una base que hubo ya un monitoreo nacional de hace muchos años en Conavio. Conavio ayudó en este programa de monitoreo para ver cómo estaba la población de Moralete en México, ya de una forma sistematizada para tener datos reales. Y nos damos cuenta de que la población se ha recuperado en estos últimos años. Se patrocinó, creo que si no me equivoco son 5 años de patrocinio de Conavio, a lo que es el monitoreo, y esta información nos da paso a buscar ya un aprovechamiento sustentable de la especie. Es el siguiente paso en la conservación de lo del cocodrilo. Teníamos ya lo que es el aprovechamiento en granjas, particularmente yo me dedico a lo que es el aprovechamiento en criaderos intensivos de cocodrilo Moralete. Ya tengo más de 18 años trabajando con esto, pero faltaba la vinculación con la parte de empezar a trabajar con lo que es el ecosistema, el hábitat de los cocodrilos y vincularlo con las granjas y además de esto, llegar a la última etapa, que es la parte del aprovechamiento o reintroducción en su caso de ejemplares al medio silvestre, si las poblaciones lo requieren. Bien, esta parte es muy importante porque en mi punto de vista, para que una especie pueda ser recuperada, es muy importante que pueda tener un valor, ya sea social, ecológico y de tipo económico. En el caso de cocodrilo Moralete, somos muy afortunados en tener esta especie, en México tenemos tres especies, pero el cocodrilo de pantano es una especie muy adaptada, casi cualquier condición reproductivamente es excelente, creo que estamos bendecidos por tener a lo que es el cocodrilo de pantano. Se encuentra la gran población de cocodrilo Moralete en México, un pedazo en Guatemala y Belice, pero más del 90% de la población de Moralete es en México, el cocodrilo mexicano yo lo llamaría, como le hicieron al cocodrilo australiano, es cocodrilo porosus, no sólo está en Australia, está en varios países, varios países pero Australia, cuando empezó con sus proyectos de conservación, lo tomó como el cocodrilo australiano, en nuestro caso pues el cocodrilo mexicano, cocodrilo Moralete. Bueno, pues darle el agradecimiento a todos los autores que trabajaron en este libro, tenemos aquí a varios autores, Manuel Muñiz, que lo conozco desde hace 20 años, Maripaz Igual, gracias por su apoyo, recomendaciones en este libro, espero no saltarme a nadie de aquí, y pues muchas gracias.